Bueno, estamos en este momento con Telma, militante de Volveré en Cañuelas. ¿Qué tal Telma? Bueno, darte la bienvenida a este encuentro que estamos realizando hoy por el Día del Hábitat. Queremos consultarte acerca de tu participación y tu forma de pensar en este momento con lo que tiene que... respecto a la toma de terrenos y a la situación que está pasando el hábitat, ¿sí? En nuestra localidad y por fuera. Hola, muy buenas tardes. Bueno, desde el contexto sabemos que estamos atravesando un momento de crisis muy importante que tiene que ver con políticas neoliberales que vienen de larga data y estas atentan contra las principales necesidades de las personas y sobre todo soy militante feminista y vemos que somos las mujeres las que sostenemos los hogares, las que peleamos por los espacios y en este caso en particular del espacio físico, del hábitat, no es la excepción, ¿no? Entonces dentro de nuestras luchas por sostener el hogar, nuestros hijos y el espacio estamos presentes y por eso me parece fundamental acompañar desde el punto de vista social, porque es una deuda histórica del Estado hacia la sociedad argentina y en particular hacia las mujeres, ¿no? Y que en este contexto de cuarentena a su vez se han visto incrementadas las violencias e insisto, esta es otra forma más de violencia, no solo simbólica, no solo física, sino también material, ¿no? Es una enorme deuda que tiene el Estado argentino con nuestras vecinas. Hablaba sobre la reflexión del día con otro de tus compañeros, de las organizaciones que se hacen hoy presentes, ¿cuál es tu visión respecto al día, esta visibilidad que de alguna manera lo mencionabas y decías, bueno, se está haciendo invisible, pero le damos visibilidad justamente con días que se conmemoran, como por ejemplo el de hoy, a todas estas problemáticas que trae, ¿qué es lo que vos pensás de estos tiempos, de este día en particular? Me parece fundamental porque en general se piensa el espacio como un espacio privado, de la propiedad privada. Vemos ahora que estos incendios intencionales que se están dando en distintas provincias de nuestro país tienen detrás un fin capitalista, comercial, de explotación de los recursos, de la tierra y muchos ponen el grito en el cielo cuando son esas propiedades privadas y no se pone el foco cuando esas propiedades son usurpadas por los grandes. Entonces, hablar de que es necesario la ocupación del espacio para resolver la vida cotidiana, para poder vivir, es fundamental que se ponga en visibilidad porque generalmente se condena, porque la condena siempre recae sobre los que menos tenemos, sobre los que tenemos necesidades concretas y reales y los medios que obviamente forman parte de esta maquinaria condenan, siempre eso es la toma de terrenos de Bernica y toda la condena social, pero no se habla de otro, de la usurpación, qué sé yo, de las tierras de los mapuches y ahí aparece el Estado reprimiendo y condenando. Entonces, que se ponga en visibilidad la necesidad del espacio con esta deuda histórica y sobre todo porque tiene que ver con resolver la vida de las personas y una necesidad básica y fundamental, así que es fundamental que se conmemoren. Sabemos que en nuestra localidad también se han intentado hacer tomas y el municipio en su momento, bueno, ha salido a dar respuesta. ¿Qué pensás vos y reflexionando a esto también con respecto a nuestro municipio, no? Y creo que Cañuela sigue teniendo una enorme porción de su territorio sin utilización, territorio, tierras fiscales que el Estado tiene que administrar para resolver esta problemática. Cañuela, si no me equivoco, tiene más de 120.000 hectáreas. Además, basta mirar cualquier mapita para observar que la parte ocupada es ínfima. Hay propiedades privadas, herencias de campos y demás, pero también hay muchísima cantidad de espacio que está en stand-by. Y como Cañuelos tiene también una tradición en la que lamentablemente se han visto beneficiados solo algunos con esos terrenos fiscales, y te digo que yo soy periodista también y conozco el tema desde hace décadas, sectores políticos, hasta ha pasado que funcionarios públicos han accedido a información para poder pagar las tasas municipales y quedarse con determinadas propiedades o territorios fiscales. Entonces creo que primero tiene que haber transparencia, se tiene que blanquear el tema, y sobre todo que esto esté puesto como un bien público al servicio de la comunidad. Bueno, te agradecemos, Selma, clarísimo todos los comentarios que nos hiciste. Gracias por asistir a nuestra convocatoria a este día, justamente que se haga visible y que se siga llamando a todos los vecinos y vecinas para que puedan participar y tomen conciencia de la situación por la que atravesamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.